Una línea de trabajo en la que deporte, aventura, formación, turismo se vienen dando la mano desde hace un tiempo y confluyen muy especialmente en dos actividades que vamos a presentar hoy. En concreto, Noche de Estrellas, que es una actividad de observación astronómica que va a consistir no solamente en la observación sino también en realizar cursos sobre cómo observar las estrellas y se va a hacer también en un entorno privilegiado que permite desde luego esa observación por su situación, por su ubicación natural. La Garza, como digo, es un lugar perfecto para poder observar el firmamento y desde luego es una actividad que está siendo, creo, bastante demandada, después nos lo confirmará Toni. Es una actividad atractiva y desde luego no solamente contribuye a que se disfrute de este espacio físico-deportivo que es La Garza sino que también se transponga Linares, se transponga este entorno desde un punto de vista turístico, algo que es fundamental. Gracias. 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 Gracias.